Hola amigos, yo soy Ilian, una mexicana en Suiza, y en este video mi familia y yo hicimos un pequeño paseo en barco en el lago de Zürich. Podrán observar que muchas personas en una tarde de verano realizan diferentes actividades acuáticas, hacen picnics o simplemente están asoleándose y disfrutando del día. ¡Acompáñenme! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.